Autoridades de los Países Bajos anunciaron que aplazarán hasta el próximo 8 de junio el juicio por el derribo del vuelo MH17 de Malasia Airlines, ocurrido el 17 de julio de 2014 en Ucrania, y del que hasta este momento son acusados tres rusos y un ucraniano. De acuerdo con la defensa de los presuntos implicados, estaba previsto para este martes que los jueces de un tribunal en Ámsterdam escucharan los argumentos de la defensa. Sin embargo, hace falta la revisión de los archivos del caso, que compilan más de 36.000 páginas respecto a la investigación, impulsada principalmente por la Corte Internacional de Justicia. Las audiencias iniciarán con Oleg Pulatov, quien ha sido el único acusado que ha reconocido las implicaciones de Países Bajos. Este expondrá sus argumentos ante los cuestionamientos de la Fiscalía local. El objetivo de un aplazamiento, de acuerdo con la defensa de Pulatov, es dar tiempo suficiente a la defensa para analizar el caso y tener los mismos conocimientos que la Fiscalía, que durante seis años ha tenido el manejo del caso. También se solicitó al Tribunal de Ámsterdam hacer una nueva revisión a los restos de la aeronave, que fue reconstruida para las investigaciones.